Móvil Samsung Galaxy M01. Características del móvil Samsung Galaxy M01 más sobre Samsung Galaxy M01 en esta ficha técnica del teléfono. Repasamos vamos a repasar todas ya cada una de las características del teléfono barato de Samsung que, como principal virtud, ofrece una batería de 4000 más suficiente, para superar las 24 horas de autonomía. Vídeo por el momento. No hay ningún vídeo publicado por la marca. Para su nuevo móvil económico. Pantalla estamos ante un móvil de prestaciones comedidas y eso se nota en la pantalla donde nos topamos con un panel TFT de 5,7 pulgadas y resolución HD más de 1520 x 720p. Esto nos deja una densidad total de 294 ppp a lo largo y ancho de sus 16 millones de colores. Hablamos de un panel infinito quinto que se caracteriza por alojar un notch en forma de gota de agua en la parte superior del panel. Procesador dentro del teléfono. Tenemos un procesador Snapdragon 439 capaz de manejar múltiples tareas a la vez y cambiar sin problemas entre las aplicaciones. Esta CPU permite el consumo de contenido de alta definición y jugar juegos de alta definición con facilidad sin problemas de rendimiento o lag. Se trata de un componente configurado con 8 núcleos capaces de alcanzar los 2GHZ para tareas exigentes, pero es capaz de fomentar un ahorro energético del 20% respecto a la versión anterior del chip de Qualcomm. En cuanto a la GPU del teléfono móvil, tenemos la misma GPU Adreno 505 que podemos encontrar en el otros smartphones que se mueven en un rango de precios similar y que, sobre el papel, no presenta demasiados problemas a la hora de hacer funcionar los juegos descargados desde Google Play Store. 3. Memoria. El Samsung Galaxy M01. Presume de 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Lógicamente este espacio se te puede quedar corto en muchas situaciones. Por lo que la marca. Permite una ampliación por medio de tarjetas microSD de hasta 512 GB. Cámara. La configuración de la cámara de este móvil barato de Samsung destaca por encima de la de otros móviles que se mueven en torno a los 100-150 euros. Se trata de un sistema configurado con un par de lentes, siendo la primaria de 13 MP capaz de grabar video en full a una velocidad de 30 FPS que tiene una apertura f barra 2,2 y nos permite trabajar con un zoom digital de 8 aumentos. Se acompaña por una segunda lente de profundidad de 2 MP y f barra 2.4, que nos permite jugar con el fondo borroso de nuestras escenas. Esta cámara integra diferentes funciones de IAO otorgadas por su procesador como el reconocimiento de escenas o la mejora del tono de la piel. En lo que respecta a la cámara delantera que, como hemos dicho, se esconde en el notch de la pantalla, su sensor alcanza una resolución de 5 MP y tiene una apertura f barra 2.0. Con ella también podemos grabar video a 1080p. Batería uno de los grandes aciertos de Samsung ha sido el de incorporar una celda de 4000 M en un cuerpo con una pantalla de 5.7 pulgadas y resolución HD+. Ello nos permite gozar de una autonomía muy superior a la de otros smartphones con celdas similares en capacidad pero con pantallas de mayor tamaño. Conexiones El teléfono móvil de Samsung cuenta con todo lo necesario para convertirse en un buen móvil de uso diario siempre y cuando no exijamos grandes velocidades de Internet o una potencia gráfica bruta. El móvil tiene con un puerto mini-hack de 3,5 milímetros que permite conectar los auriculares del usuario, así como un puerto micro-hack para cargar la batería y pasar fotos entre teléfono y ordenador. No tiene lector de huellas pero sí cuenta con herramientas de desbloqueo facial. La conectividad LTE del teléfono permite trabajar con una velocidad de bajada de hasta 150 mbps cat 4 y una velocidad de subida de 75 mbps cat 5. A ello le sumamos conectividad Wi-Fi B por G barra N, Bluetooth 4.2, GPS y Dual SIM. Precio El smartphone ya se ha puesto a la venta en diferentes mercados por un precio cercano a los 100 euros, pero en España todavía no hay rastro de su comercialización. Por este motivo también se desconoce su precio final, aunque fijándonos en los distribuidores de importación podemos intuir que, de salir en nuestro país, el precio del móvil giraría en torno a los 119 euros. Los colores en los que se puede comprar el teléfono son negro, azul y rojo. Los colores en los que se puede comprar el teléfono son negro, azul y rojo.